...de un barrio, de un barrio relativamente nuevo, que quiere progresar, que está progresando día a día y necesita del acompañamiento del Estado, municipal, provincial y de nación. Entonces, cada uno de los reclamos tratamos de escucharlo y darle justamente, o canalizarlo para poder lograr esos objetivos y así poder darle respuestas a los vecinos. Esos vecinos que obviamente, Marisa, es el fusible y ella tiene que gestionar y traccionar. Por eso es el trabajo que ella viene haciendo, un trabajo impecable, siempre exigiendo, cuidando las formas. Pero lo bueno, lo bueno que podemos reactivar lo que estamos hoy firmando, que va a habilitar justamente la entrega de 164 viviendas, que luego de la catástrofe se detuvo, que perjudicó todo lo que se venía construyendo y que además va a permitir que a todos aquellos que están construyendo su vivienda puedan tener también o hacer uso de esta conexión, como también de acá en un futuro. Próximamente también vamos a estar entregando cerca de 600 viviendas, también todo en zona norte, que estuvieron justamente también paradas, ahora se están activando. Vamos a estar anunciando próximamente 56 viviendas más, que vamos a estar también, vamos a estar la semana que viene, si todo termina de todo el trámite burocrático, vamos a estar otorgando créditos personales con tasas subsidiadas por parte de provincia. Todo esto se debe a un trabajo muy cuidadoso y muy delicado de lo que se viene haciendo con el Instituto Provincial de la Vivienda. Hoy el Instituto Provincial de Vivienda está cumpliendo el rol que tiene que cumplir, de estar acompañando a todos aquellos vecinos y a todas aquellas familias que necesitan justamente de esa vivienda, como también a las cooperativas. Próximamente vamos, bueno, sé que tienen también ahora una reunión con las cooperativas para poder seguir avanzando. De eso se trata. Cuando uno empieza a ordenar administrativamente, financieramente, un Estado podemos dar las respuestas que el Estado tiene que dar, porque son las políticas públicas para las cuales nosotros somos los responsables. Por eso para mí es muy grato estar anunciando esta obra que la debíamos, por todo lo que permite, próximamente vamos a estar entregando también esta cantidad de viviendas que les dije, vamos a estar anunciando 56 viviendas, paso a paso, pero firme. Cada una de las cosas que nosotros decimos, cada una de las cosas que nosotros decimos, la cumplimos. Lo que no podemos cumplir se lo decimos con total sinceridad y estamos trabajando para poder revertir. Que ese no, el día de mañana, sea un sí y una esperanza cierta y clara para cada uno de los vecinos. Por eso agradezco a todo el Instituto Provincial de la Vivienda, del arquitecto Cipenati, a Ivana, al Nobel Arquitecto Martínez Paraguirre, nombre de muchísima trayectoria desde lo profesional, desde lo político, desde lo social, que hoy está colaborando y está haciendo posible también que Comodoro se empiece a agilizar todo lo burocrático que teníamos hasta este momento. Por eso a todos ustedes agradecerle, agradecerle la paciencia, a Marisa agradecerle todo lo que pone para poder reclamar para su barrio, que reclamar no quiere decir pelear. ¿Bien? Eso que quede claro. Reclamar es exigir lo que corresponde y exigir los derechos y hacer presente para que el Estado esté presente en cada una de sus necesidades.